qué tal todos hoy es 21 de marzo y este es el estatus de mi pecera como pueden ver ya tiene luz me hago para atrás para que vean el canopy lo hice junto con mi esposa nos quedó bien para hacer nuestro primer proyecto de madera tiene uno que otro errorcito por ahí pero como pueden ver de lejos no se ve nada mal y combina un poco con mi mueble del de la pecera déjenme les enseño las lámparas las lámparas también las hicimos nosotros pueden ver ahí más o menos el cableado y son tres perdón cuatro lámparas que hicimos y cada módulo de estos lo que es es prácticamente la mitad de una de las lámparas radeon de las pro ya que tiene leds ultravioleta y prácticamente de todos los colores para que dé el espectro total he agregado caracoles y como pueden ver también tengo ahí unos corales que me regalaron no sé si alcanza enfocar bien la cámara supongo que son corales muy muy sencillos muy fácil de cuidar espero no los no los compré como les digo venían de regalo en el paquete de limpieza prácticamente que compré venían unas estrellas pequeñas aquí hay una no sé si alcancen a verla que ayudan prácticamente a tener limpia la pecera compré este otro tipo de caracoles y no sé si alcancen a ver ahí saliendo de la arena una lombriz esas también las compré le llaman en la página de indo pacific sea farms mamma mía worms por aquí pueden ver otra y mi cama de arena profunda ahí ahí va está funcionando bien es por eso que ya le metí los animales y sobre todo las las lombrices ahí se alcanzan a ver más saliendo por el lado de la piedra aquí fue donde las puse ayer por eso es que la mayoría de la mayoría están acá y en general se está viendo muy bien la pecera el ph ya está subiendo le tuve que agregar a mi agua de osmosis inversa calc wasser que es una solución de calcio prácticamente entonces cada que se va por el agua le estoy echando esa es agua que ya tiene el calcio extra para que aumente el ph de mi agua quería mostrarles los clowns pero están un poco tímidos como no tenía como tenía mucho tiempo que no tenían luz no estaban acostumbrados en realidad ahí entonces supongo que por eso ahorita están un poquito sacados de onda la luz no la tengo todavía al máximo está nada más al 30 por ciento y solamente tengo prendido ahorita el color blanco y el ultravioleta porque porque fueron los primeros que conecte y ayer ya no me dio tiempo de conectar los demás pero espero que el día de hoy termine de conectar todos los colores y ya les mostraré cómo es que se ve la pecera con todos los colores listos por el momento esto sería todo muchas gracias gracias